¡Hola Ministerio de Nueva Vida! Mi nombre es Raquel y les queremos dar una invitación a todas las mujeres que están en la iglesia. Este año vamos a tener una conferencia de puras mujeres. Va a empezar a las 9 y va a terminar a las 3 de la tarde. Octubre 26, 2024, aquí en la iglesia. No se preocupen, va a ser bilingüe, va a ser inglés y español. Con esto, no vengas solas. Traen sus amigas, sus compañeros de trabajo, traen a cualquiera. Los tickets van a ser 10 dólares y cuando se abre la página de registración, les vamos a dejar saber a toda la iglesia para que tú y sus amigas puedan registrarse y reservar un asiento. Y con esto las dejo. Dios los bendiga. ¡Gracias!